Descubra todos los días y todas las noches. Explore lo que fue y lo que será. Acérquese más cerca. Sumérjase y déjese llevar. Conecte con todo lo que le rodea. Y conozca la ciencia hecha en Costa Rica. Le invitamos a transformar su entorno. Encuentre la ciencia en todo. Marta y Felipe están en la universidad y son mejores amigos desde el kinder. Desde pequeños les gustaba leer libros de aventuras, de magos y hechiceras. Y construir grandes casas con legos de colores. Siempre les inquietó el cómo funcionan las cosas. Una vez en la escuela ganaron un concurso con un experimento. En el que usaban una papa como batería para encender un bombillo. El papá de Marta la felicitó. Pero también le dijo que debería ayudarle más a cuidar a sus hermanos en vez de estar ensuciándose con cables. Vas a ser un gran científico. Le dijeron a Felipe en su casa y lo invitaron a comer hamburguesas para celebrarlo. En el cole los dos fueron buenísimos estudiantes y la materia favorita de ambos era mate. Un día Marta contó en clase que quería ser ingeniera eléctrica cuando entrara la U. Y ahí la empezaron a molestar. A ella le dio mucha vergüenza. Su profe le dijo que ella podía hacer lo que quisiera. Pero que a las mujeres en general les va mal en las matemáticas y en el examen de admisión. Cuando llegó el día del examen de bachillerato en mate, Marta iba muy nerviosa. A los pocos días descubrieron que Felipe había aprobado el examen con una excelente calificación y a Marta no le había ido tan bien. Ese día Marta creyó que no era tan buena en mate como pensaba y que mejor no intentaba entrar a ingeniería. Ahora en la U, Marta se da cuenta que casi no hay mujeres científicas y que pocas se dedican a sistemas, computación o ingeniería. ¿De verdad esas profesiones son solo para hombres? Las ideas que transmitimos de cuáles son los roles que tradicionalmente hacen mujeres y hombres pueden provocar que las chicas adolescentes piensen que no son buenas en mate. Esto se comprobó cuando un grupo de investigadoras de la Universidad de Costa Rica notaron niveles de rendimiento más bajo de las mujeres con respecto a los hombres al realizar pruebas de mate en el cole. Así, después de un largo estudio, se dieron cuenta que el sexismo, que es creer que las mujeres son inferiores en algunas cosas a los hombres y los estereotipos de género como decir que las mujeres son malas en mate, sí tuvieron un efecto negativo indirecto en el desempeño matemático de las chicas. Entonces, eso significa que ellas pueden ser buenísimas en mate, pero si interiorizan el cuento de que la mate no es para ellas, entonces tendrán menos oportunidades de desempeñarse adecuadamente en este campo. Estas ideas pueden afectar su seguridad de tal forma que, de hecho, salen mal en las pruebas y se vuelve un impedimento para cumplir los sueños que tienen para el futuro. Les quita el impulso y las ganas de perseverar. Es un círculo vicioso que madres, padres, hermanos, hermanas, profesores, amigos y amigas tenemos que romper. Somos responsables de invitar a las niñas a interesarse por la ciencia y la tecnología desde que son muy jóvenes. Ellas deben experimentar, romper, ensuciarse y curiosear de la misma forma que dejamos a los niños hacerlo. Promovamos que las niñas y niños elijan tener el futuro que deseen. Descubra todos los días y todas las noches. Explore lo que fue y lo que será. Acérquese más cerca. Sumérjase y déjese llevar. Conecte con todo lo que le rodea. Y conozca la ciencia hecha en Costa Rica. Le invitamos a transformar su entorno. Encuentre la ciencia en todo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más. Chiquillas y chiquillos que ya se convierten en estudiantes universitarios y universitarias. Vaya título, ¿verdad? Ojalá que la pasemos muy bien en esta tarde. Estamos en una sesión más de Te damos una mano. Y esta vez con el programa de mentores de biblioteca, perdón. Que tienen el objetivo de enseñarle a ustedes, estudiantes de no ingreso y estudiantes en general, los temas más relevantes para poder utilizar los servicios del CIP. ¿Y qué les parece? Hoy estamos acompañadas y acompañados por Maribel Loaiza. Ella es una de nuestras mentoras que nos acompaña el día de hoy. Y además tenemos un invitado especial. Estudiante de no ingreso de la Universidad de Costa Rica, Elian Barbosa. Buenas tardes, Maribel. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Alex. Hola. Saludos también a Elian que nos acompaña hoy. Qué gusto estar con ustedes y poder compartirnos aquí y poderla por acá. Y ojalá pues que sea de provecho para todos. Perfecto. Excelente. Buenas tardes, Elian. Bienvenido. Buenas. Mucho gusto. Mi nombre es Elian Barbosa. Yo soy estudiante de primer ingreso. Y muchas gracias por la invitación, por estas guías tan útiles. Igualmente, bienvenido. Y muchas gracias más bien por ayudarnos en todo este proceso, ¿verdad? Que para muchas y para muchos es un poco complejo. La intención nuestra es esa, justamente, ¿verdad, Maribel? Ayudarles a que entiendan que la U es un monstruo de repente, pero después ya ustedes lo van haciendo más chiquitito y ya ustedes son los que se convierten en los excelentes estudiantes que siempre hemos sido. Para iniciar, si te parece, Maribel, mucha gente se pregunta qué es esa cuestión del sistema de bibliotecas, qué es el SIPDI, existe el SIPDI. Entonces, cuéntanos, Maribel, ¿qué te parece si nos contás qué es el sistema de bibliotecas? Gracias, Alex. Excelente para comenzar, ¿verdad? Porque es cierto. A veces nos llega por ahí SIPDI, SIPDI. Bueno, en la UCR tenemos la costumbre y los chiquillos se van a acostumbrar ahí a ver que todo le decimos por la sigla, ¿verdad? Voy para el INIE, voy para el INAMO, todo eso. Ahora todos lo hablamos por sigla. En el caso del SIPDI, somos el sistema de bibliotecas, documentación e información. Es ahí porque nos llamamos como SIPDI, ahora obviamente es más corto, más sencillo. Más chiquitito. Y van a ver que de repente se familiarizan con todo esto, ¿verdad? Somos en realidad el conjunto de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica y estamos conformados por 24 bibliotecas en total. De estas 24 bibliotecas, 14 están dentro de la sede de Rodrigo Facio y las demás son las bibliotecas de sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica que todas juntas formamos el SIPDI, ¿verdad? Y pues todas trabajamos bajo un mismo propósito que es el de apoyar todo el tipo de investigación académica para tanto estudiantes, docentes, administrativos de la Universidad de Costa Rica. Así es, perfecto, Maribel. Y cada día vamos creciendo más, ¿verdad? Por ahí de repente se nos agrega una biblioteca más y en eso estamos. Y cuéntanos ahora sí qué temas traemos para hoy. Bueno, nosotros en realidad pues siempre tenemos muchísimos temas, ¿verdad? Mucho que contarles y mucho con que apoyarlos. Tratamos de que hoy sea algo más conciso, más cortito, sobre todo porque está enfocado para chicos exactamente que son más de primer ingreso, que vienen de como de cero, digámoslo así, ¿verdad? Entonces la idea de hoy es que vamos a hacer en realidad un recorrido por la página del SIPDI. Este recorrido pues vamos a ver algunos detalles que consideramos pues que era lo más importante, digámoslo así en este momento, para que ellos tengan con qué empezar, para que tengan sus propias herramientas. Entonces vamos a comenzar con lo que son las bases de datos, ahí vamos a ver todo lo que es como información a texto completo, que ellos pueden obtener súper rápido, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el OPAC, el OPAC es el catálogo, vamos a ver lo que es en realidad y cómo se utiliza. Vamos a hablar un poquito de lo que son el préstamo de libros para chicos que tienen beca, que es un poquito diferente, ¿verdad? Entonces para que ellos vean un poquito ahí la diferencia en qué consiste y para que no se preocupen los que no tienen beca, ¿verdad? Para que también vean ahí la diferencia y sean tranquilos. También muy importante lo que es el préstamo para personas con alguna discapacidad, en realidad todos los servicios en sí, para personas con alguna discapacidad, que también tenemos bastante para apoyarlos. Y como lo que son depositorios y los enlaces de cómo van a ser, como todos los medios de comunicación, digamos lo que tenemos por medio de la página, para que igual los chicos en todo esto no se sientan solos, ¿verdad? Y sepan que siempre van a tener a alguien ahí a quien contactar. Es que eso justamente, el sistema les acompaña. Siéntanse apoyadas y apoyados por nosotras y nosotros, que bastantes profesionales hay en el área de la información. Y ahorita es un poco de repente limitado porque estamos remotamente, pero siéntanse igual acompañadas y acompañados, pregúntenos. Ahí estamos en las redes y acérquense a los edificios con la restricción de ingreso y demás, pero siéntanse acompañadas y acompañados. Dentro de todo esto, ¿por qué, Maribel, crees que es importante que los estudiantes de primer ingreso y en general los estudiantes de la universidad conozcan toda la información que les ofrecemos? Creo que viste en el punto, Alex, ahora cuando hiciste la presentación inicial, cuando dijiste, de repente vienen esos monstruos, ¿verdad? Se sienten solitos ante ese montón de edificios, ese montón de procedimientos. A todos nos pasó, ¿verdad? A todos nos pasó, todos pasamos por eso, ¿verdad? Y en el caso de las bibliotecas pasa algo muy particular. La mayoría de estos chicos vienen, la mayoría vienen saliendo del colegio, ¿verdad? Y resulta que en los colegios o no había biblioteca o pues la biblioteca digamos que era algo muy chiquitito, era muy personalizado, donde uno a veces quién no le pasó al llegar y decirle es que al bibliotecólogo del colegio, ¿verdad? Me prestas el libro rojo que pedí ayer y la persona te da el libro rojo porque sabes cuál es, ¿verdad? Se encuentran acá entonces cuando llegan, sobre todo, venimos pasando por un año un poquito complicado, ¿verdad? El 2020 pues aún estuvo todavía los estudiantes más alejados de sus colegios y más alejados pues incluso lo que todo era como feria vocacional, todas esas cositas que los acercan muchas veces a la universidad, todo eso pues no estuvo al 100%, entonces es muy importante, ¿verdad? Que ellos puedan darles a conocer en realidad todos los servicios que tenemos, que vean que en realidad estamos para apoyarlos, que como dices ahorita que no se sientan solos, ¿verdad? Que conozcan las herramientas, que sepan que además de todo lo que van a ver en la página tienen personal calificado, ¿verdad? Que somos bibliotecólogos, que estamos acá para apoyarlos, que sabemos cómo apoyarlos, ¿verdad? Entonces pues que en realidad es eso, ¿verdad? Que se sientan, ¿qué te digo? Algo tan simple como que los chicos de repente vienen a los cursos de generación, y están asustados porque los profesores les exigen cómo citar, ¿verdad? Y a lo mejor algunos pues sí lo vieron, pero otros a veces nunca vieron nada de estos grandes saltos tan básicos, ¿verdad? Tan básicos. Que van a usar para todos los baños de estudio, pues cositas de si nosotros podemos apoyarlos, y es la idea de hoy, ¿verdad? Que dan todos esos servicios. Excelente, Maribel, definitivamente tenés razón en varios puntos, ahí resalto que de repente en el colegio uno veía como que la biblioteca era un punto como obligado para ir. Ahora acá en la U, casi que es el centro de todas y todos nosotros, porque van a darse cuenta que si ustedes se enamoran de un tema en la carrera en la que están, allá van a dar a las bibliotecas, allá van a dar a las bases de datos, porque ustedes son personas muy genuinas, y eso es lo que queremos, ofrecerles el servicio que ustedes ocupan y necesitan, y entonces démosle de una vez, Maribel, iniciemos con el primer tema, ¿qué te parece? Claro, permiso, voy a ir compartiendo la pantalla, y ustedes por favor me confirman, chicos, que estamos ahí, ¿sí? En la página del CITI. Perfecto, perfecto. Bueno, para ingresar a la página del CITI, ahora ya vimos acá, lo ven acá el loguito, era CITI, Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, pues simplemente CITI.ucr.ac.cr, si lo buscan en Google, por ejemplo, con solo que ustedes ingresen CITI UCR, pues nos va a aparecer la página, si le ingresan, qué sé yo, Bibliotecas, Universidad de Costa Rica también, Sistema de Bibliotecas Universidad de Costa Rica, hay muchas maneras por las cuales pueden llegar, yo prefiero decirles como la más segura, la más rápida, CITI.ucr.ac.cr, y acá, desde acá van a encontrar en todos los momentos todo lo que tenemos para ofrecerles. Entonces, yo voy a comenzar con mi recorrido para ir un poquitito en orden con la barra azul que vemos acá, y voy a ver acá lo que son las bases de datos, esas bases de datos es lo que vamos a encontrar, vamos a encontrar información científica, son bases de datos especializadas, también hay bases de datos multidisciplinarias, entonces, ustedes igual en algún momento, cuando ya las conozcan, son alrededor de 300 bases de datos, pero cuando ustedes ya las conozcan y se enfoquen en los temas de ustedes de investigación, pues igual se van a llegar a enamorar de algunas, ¿verdad? Que con esas van a estar seguros que pueden pasar toda su carrera, porque son bases de datos que se actualizan diariamente, son de proveedores a nivel internacional, de gran prestigio, entonces pueden usar para un trabajo sencillo, que les pidan en general, que se yo, hasta para su tesis de doctorado, con toda tranquilidad, y que estén utilizando la información de mayor calidad que puedan encontrar, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar acá? Pues hay bases de datos, voy a ir entrando acá, bases de datos inscritas, tenemos bases de datos, de periódicos, de videos, de revistas, artículos, ¿verdad? Es una gran cantidad de información, para ingresar, pues tenemos varias maneras, yo podría ingresar desde acá, donde dice contexto completo, y desde ahí podría verlas todas, en algún momento, es un ejercicio que ustedes pueden hacer, porque es bueno que le hagan un poquitito allá, acá por ejemplo, donde dice contenido, que ustedes vean que lo que tiene, que no se enfoquen solo en el tema, así que están buscando, sino pues en áreas alternas, ¿verdad? Para que complementen bastante, vean que en este caso, me dice acá, que tengo 299 bases de datos, esa sería una manera, como les digo, ir revisando acá, el contenido, y el nombre de la base de datos, para poder ingresar, la otra manera, tenemos un segundo acá, tengo que andar corriendo la barrita del zoom, la otra manera, es igual, bases de datos, bases de datos suscritas, y podemos ingresar, con el nombre de alguna de las bases de datos, o podemos hacer un filtro, yo le puedo decir, bueno, quiero todo lo que haya texto completo, quiero todo lo que es recurso interdisciplinario, y pues desde ahí, ya yo puedo ingresar, la mayoría de estas bases de datos, lo que tienen es información a texto completo, casi que todo es a texto completo, lo van a poder descargar, lo van a poder revisar en línea, también, verdad, por ejemplo, lo que son libros, tienen una plataforma muy cómoda, y ustedes pueden ahí revisar el libro, marcar, trabajar con él, muy, muy, muy práctica, verdad, como les digo, lo único es que, quisiera, no voy a explicarles acá, en sí, el uso de las bases de datos, porque no sería demasiado largo, verdad, pero ven que cuando yo trato de ingresar, que es lo que me interesaría, que ustedes vean, me pide un nombre de usuario, ese nombre de usuario, siempre es nuestro correo institucional, nos lo pide, porque son bases de datos suscritas, la universidad la adquiere, para apoyarnos en nuestras investigaciones, pero nos pide, que no lo guiemos, como parte de la universidad, entonces, aquí vamos a ingresar, la mayoría de nuestros usuarios, es el nombre, punto, apellido, verdad, no ingresamos la extensión, UCR, ven que yo solamente lo dejo así, y mi contraseña, que es la contraseña del correo institucional, entonces, vean que, ya con, de esa manera, yo ya ingresaría a cualquiera de las bases de datos que vimos, para poder localizar la información, yo no les voy a explicar acá cómo se dan, como les digo, se les haría demasiado largo, verdad, la idea es que en algún momento, ustedes, ya de acuerdo al tema de cada uno, verdad, nos solicitan la capacitación, nosotros con todo gusto, le damos la capacitación, en la que ustedes necesiten, verdad, esto es muy importante, chicos, si tienen alguna duda, ahora con toda confianza, me van dependiendo de camino, la idea, recuerden que la capacitación es para ustedes, todas las dudas que tienen, pues aquí las vamos contestando, de camino, de bien también, por supuesto, verdad, perfecto, ajá, lo tienes acá, continúa, sí, continúa, ok, tenemos acá también, lo que son los repositorios, los repositorios, igual, son bases de datos, son un poquitito diferentes, porque son bases de datos, pues que también, depositamos información, como resultado, en investigaciones académicas, pero esa información, no necesita, está libre en internet, no necesita ninguna contraseña, entonces, ven que por ejemplo, yo puedo entrar a este, puedo entrar por ejemplo, al Quimus, el Quimus, es uno de los repositorios, que yo más les recomendaría, porque reúne información, de todas las bibliotecas, de las universidades estatales, entonces, es muy completo, este por decir, por mencionarles uno, verdad, la información que van a encontrar, los repositorios, entonces, les recapitulo, es información gratuita, es información que está texto completo, y, este, igual, tiene, pues todas las normas de calidad, que ustedes puedan necesitar, bueno, acá están los repositorios, también, muy importante los repositorios, que tienen muchísima información, en español, y tiene mucha información regional, cuando andamos haciendo investigaciones, de lo que tiene el área de Costa Rica, la verdad, es muy importante los repositorios, es donde más vamos a encontrar, información. Perfecto, Mari, para recordarles también, a los chiquillos, y chiquillos estudiantes ya, universitarios, que esto se está pasando por las redes, ahorita estamos en vivo, si alguna situación, les queda ahí pendiente, luego las pueden volver a ver, están en Facebook, en este caso, y ahorita, creo que tengo una consulta, de Elian, vamos a ver, don Elian. Sí, en este caso, bueno, cuando mencionabas, la parte de, este, lo que era, el ingreso, en el caso de que yo tenga, que no tenga, el correo institucional, cómo, cómo lo consigo. Ajá, súper importante, este, vieras que el correo, es muy, muy necesario, no solo para ingresar, a las bases de datos, porque, que es el medio oficial de comunicación, de la Universidad de Costa Rica, por medio de él, es que ellos nos envían, todos comunicados, entonces, es importante que, lo tengan, verdad, si no lo tienen, yo les recomendaría, que ingresen a su correo alterno, y revisen, si no es que está por ahí, en el enlace, que les llegó al spam, o verdad, si se les quedó algún momento, y no lo, no lo revisaron, si definitivamente, no está ahí, se comunican con el centro de informática, el centro de informática, de la Universidad de Costa Rica, es el ente, el encargado, o de todo lo que es el correo institucional, ellos en la página, tienen un formulario, tal vez ahora, los compañeros por ahí, nos hacen el favor, de poner el enlace, para los que tienen problemitas, con el correo institucional, puede ser que les llegó, o puede ser que no les llegó, otro, o algo, lo pueden, por medio de ese formulario, solicitar, que se lo den, que se lo revisen, pero en realidad, tienen que comunicarse con ellos, si les recuerdo, muy importante, que no lo dejen de hacer, porque es el medio oficial, para todas las comunicaciones, y en este caso, para usar las bases de datos. Sí, eso es un refuerzo importante, recuerdo que el correo institucional, es nuestro acceso, a todo lo que el sistema de bibliotecas, nos ofrece, entonces, para que lo tengan siempre a mano, y por el momento, no tenemos más consultas, Mari, si gustas, continuamos con el segundo tema. Perfecto, Alex, voy a continuar acá, con lo que es el OPAC, el OPAC, es nuestro catálogo, catálogo público, automatizado, básicamente, en el OPAC, ustedes van a encontrar, todo, todo lo que tenemos, en el sistema de bibliotecas, en las 24 bibliotecas, todo está conformado, en un solo catálogo, entonces, en realidad, la búsqueda es muy simple, y muy sencilla, solo que si tenemos, que revisar la información, como les digo, para ver sobre todo, en qué biblioteca está, entonces, bueno, vean que acá está, una búsqueda básica, si yo quisiera, puedo hacer filtros, puedo buscar por autor, puedo buscar por un título exacto, por una materia, puedo filtrar por idioma, puedo por tipo de material, puedo hacer un filtro por años, especificar años específicos, yo ahorita lo voy a dejar así, como para que, veamos una búsqueda más general, voy a hacer una búsqueda, de inteligencia artificial, y pues, vean que simplemente acá, le damos buscar, en este caso, me recuperan, vean acá, 276 resultados, que es lo que corresponde, pues empezar uno a revisar los títulos, ver cuál título me sirve, o cuál es título me sirve, de acuerdo a lo que yo estoy investigando, entonces, revisamos el título, ahora imaginémonos, qué sé yo, que nos sirve, este que está acá, el número 9, por ejemplo, y vean que este, bueno, eso es una tesis, me dice acá, la asignatura, me dice, de qué trata, en este caso, esta tesis, me dice, acá, si hay más, en otras bibliotecas, en este caso, esta tesis está solamente, en la biblioteca, Luis de Néstor Sinoco, yo ingreso acá, donde dice, todos los ejemplares, y es muy importante, porque acá, es donde yo voy a revisar, los datos, de ese material, verdad, voy a ver en qué biblioteca está, voy a ver en qué colección, y voy a tomar, el número de clasificación, para que yo lo pueda solicitar, entonces, vean que en realidad, es muy sencillo, ya aquí, pues yo me puedo devolver, a la búsqueda que tenía, puedo hacer otras búsquedas, puedo seguir buscando, con el mismo tema, verdad, y así, pues poco a poco, como les digo, ya voy recopilando, toda la información, en este caso, de mi investigación, que es una investigación, de inteligencia artificial, y, esa es la manera, en realidad, es muy sencillo, les recalco, ustedes ingresan, reingresar a este otro, y vean que en este caso, me dice, que está en la biblioteca, Carlos Monge, entonces, ingresamos a la biblioteca, y desde acá, pues igual, la biblioteca, donde está ubicado, la colección, y el número de clasificación, para que podamos buscar, ese material, es bastante sencillo, no sé si tienen alguna duda, acá, me parece que Elian, tiene ahorita una consulta, si gustas, Elian, pasas adelante, sí, claro, en el catálogo, entonces, solo se encuentra el libro, no, en el catálogo, verás que es muy completo, en el catálogo, vamos a encontrar, todo el contenido físico, que está dentro del sistema de biblioteca, entonces, vamos a encontrar, libros, tesis, como la que vimos ahorita, revistas, artículos de revista, videos, vamos a encontrar, de todo lo que tenemos, en el sistema de biblioteca, verdad, por eso es importante, como les digo, una vez que empezamos a leer, revisar, en qué formato está ese material, y revisar, en qué biblioteca está, verdad, para que podamos solicitarlo, o, pues, cuando ya la biblioteca esté, funcionando, al 100% presencial, pues, irá a solicitarlo, verdad, ok, en el caso de los libros, solo están de manera digital, no, fíjate, al contrario, en realidad, este catálogo, es un catálogo, para, para material físico, lo que nos va a dar la asignatura, para poder localizarlo, hay algunos, espérate, para buscar a ver si encuentro aquí, por ejemplo, este primer ejemplar, el número uno, se dice, la producción documental, de inteligencia artificial, ves que acá, a un lado, donde dice, enlace, tiene el enlace, para ver el artículo, una línea, entonces, tenemos algunos documentos, que sí tienen su enlace, pero no son todos, verdad, entonces, el fuerte de él, digámoslo así, es material físico, dentro de la biblioteca. Perfecto, Mari, también tengo otras consultas, por acá, gracias, Elian, por tus consultas, tan válidas, ¿qué es la asignatura? Porque, de repente, ahora los estudiantes, ya en proceso, van a empezar a familiarizarse, con conceptos, un poco exógenos, nos a ellos, y van a decir, puña, pero, ¿qué es asignatura? ¿Qué es clasificación? Entonces, que tal vez nos ayudes, como por ahí. Claro, muy cierto, ahora uno lo menciona, así de esa manera, voy a ingresar acá, en este mismo que tenía, ves que la asignatura, es el numerito, voy a ingresar en este otro, para que se vea más completo, en este, que es un libro, para que lo veamos acá, una asignatura completa, en realidad, el número de sí, ¿verdad? Pues está formado, por algo un poco más complejo, que pues no vale la pena, digamos ahorita, contarlo, que nos extenderíamos mucho, pero básicamente, es el numerito, que vemos en el lomo, de los libros, o del material, y por medio de ese número, es que está acomodado, el material en la biblioteca, entonces, es muy importante, que revisen bien, que lo anoten bien, o que le saquen foto, un pantallazo, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Pero que nos hagan llegar, muy bien la asignatura, porque es la manera, que tenemos de localizarlo, dentro de los estantes, entonces, ese numerito, ustedes lo ven acá, ven que dice muy claro, acá asignatura, ahora ustedes lo anotan, así completo, y ya con eso, podemos localizar el material, entonces, el numerito ahí, sería el que empieza en 3, y termina en N, ¿verdad? Exacto, el numerito completo, los dos números, normalmente en un libro, cuando el libro está acomodado, en el estante, lo vemos en el lomo del libro, en la parte de abajo, y vamos a ver, pues que toda la colección, de materiales, de libros, en este caso, están acomodados, según la asignatura, entonces, para todos, es más fácil localizarlo así. Claro, perfecto Mari, muchas gracias, también tengo otra pregunta, y dice, ¿cómo hago para pedir un libro, en préstamo, en estos tiempos, digamos, si muchos servicios, todavía están remotos, o son remotos? Claro, verás que sí, todavía hay muchos servicios remotos, ahora que nunca hemos dejado de brindarlos, ahí están, ahorita, yo pienso que lo importante, es que estén pendientes, de las redes sociales, ahorita yo les voy a mostrar, en un ratito, dentro de la página, cómo son los medios, para contactarnos, directamente, con las bibliotecas, entonces, el procedimiento sería, que ustedes, revisen en qué biblioteca está, en el material que necesitan, anoten los datos, y se comuniquen directamente, a la biblioteca, donde necesitan el material, porque, pues, por la situación, que todavía tenemos, ¿verdad? hay condiciones cambiantes, si todo lo que son servicios virtuales, se han brindado, en todo momento, pero lo que son presenciales, van variando, ¿verdad? de acuerdo a la biblioteca, van variando, un poquito los horarios, entonces, es mejor que se comuniquen, directamente a la biblioteca, anotan los datos, y se comunican a la biblioteca, y ahorita, les repito, les voy a explicar cómo, son todos los medios de comunicación, para que estén mejor, estén, ahí ya, en comunicación directa, y sepan en esas bibliotecas, cómo se está trabajando, cómo están procediendo, para prestar el material. Perfecto, Mari, tal vez les voy a reseñar, que hay varias bibliotecas, como decías al principio, y unas son especializadas, en el área letras, otras en la parte de ingeniería, entonces, van a darse cuenta, que ahí, en la Universidad de Costa Rica, van a encontrar muchas bibliotecas, con diferente temática, ¿verdad?, y que por eso la asignatura, reivindica un poco eso, ¿verdad?, que de dónde es, y por qué tengo que ir hasta allá, y qué sé yo. También tengo otra consulta, de Alejandro Rodríguez, muchas gracias Alejandro, por tu consulta, dice, este material habría que solicitarlo, presencialmente, en la biblioteca, que corresponda, con el código que trae. Pues, por ejemplo, en este caso, que tengo yo en la pantalla, vemos que dice, acá abajo, donde está la biblioteca, Luis Demetri, sin ojos, ¿verdad?, entonces, si él, digamos, si fuera el caso, que necesita este material, anota los datos del material, y se comunica directamente, a la biblioteca, y ellos serían los encargados, de decirle, cómo están haciendo, si el material, le están prestando por cita, si la persona tiene que venir, todos los datos, ¿verdad? Acordémonos que ahorita, pues, por dicha, con la situación, pues, creo que estamos mejor, ¿verdad?, de la pandemia, entonces, estamos con un proceso, ya cada vez, de más apertura, es bueno, entonces, como les digo, comunicarnos, y ver si, ya la, se están prestando de manera presencial, si es con cita, todo eso, pero mejor averiguarlo exactamente con cada biblioteca. Perfecto, Mari, también tenemos otra, de Mariana Alfaro, muchas gracias Mariana, por estar conectada, con nosotros, ella pregunta, ¿se puede pedir, préstamo de libros, estando lejos, de la sede fácil? Excelente pregunta. Lo que pasa, es que ella habría que ver, si ella necesita, material físico, ¿verdad?, porque si necesita físico, pues, o tendría que venir, o pues, están las opciones de, el problema, tal vez ahorita, son las condiciones, que todavía están cambiantes, ¿verdad?, no le podría como asegurar el procedimiento exacto, habría que también pensar en la posibilidad, de lo que está digitalizado, ¿verdad?, lo que está en bases de datos, que hay muchísimos libros de los que ocupan, también está esa opción, ¿verdad?, hay muchos libros digitales, ya en bases de datos, ver si alguno de esos le sirve, o si es un material específico, ahí tal vez sería bueno, que en algún momento, se comunique directamente con nosotros, y, pues, nos diga exactamente, cuál es el material que necesita, ¿verdad?, como ya para poder ubicarlo exactamente. Perfecto, Mari, y más bien gracias a las personas que nos han hecho estas consultas tan valiosas, y si gustas, continuamos con el siguiente tema. Gracias, sí, bueno, voy a ingresar a la página de becas, porque les hablaba al inicio que el préstamo, el préstamo para estudiantes que tienen becas, se hace por medio de la página de becas, entonces ingresan acá, becas.ucr.ac.cr, y vemos que del lado izquierdo tenemos un menú, vamos a ingresar al menú acá, donde dice solicitud de beneficios, acá, vamos a ingresar con el número de carnet, y vamos a ingresar con cada uno con su contraseña, 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 creo que lo que tengo malo es el carnet, perdón, perdón, es que vean, le voy a ser honesta, este no es mi carnet, tranquila Marito, perfecto, me lo presiona compañera para hacer la demostración, acá está, entonces bueno chicos, les comento, ¿qué es la diferencia? bueno, que los que tienen beca 3, 4 o 5, pueden hacer la solicitud, por medio de esta página de becas, llenan ahí el formulario, con los datos que vimos en el OPAC, en el catálogo, toman los datos del OPAC, y con esos datos van a llenar el formulario, que está en la página de becas, ¿cuál es la diferencia? pues que los chicos que hacen la solicitud, por medio de la página de becas, van a tener los libros por todo el semestre, los que no tienen becas, no se preocupen, igual van a obtener préstamo de libros, pero van a tener un periodo más corto, pues van a tener que devolverlo, estarlo renovando, ¿verdad? pero no es que se va a hacer, y acá ingresamos, acá donde dice continuar, hasta que llegamos a la parte de acá, de préstamo de libros, ¿verdad? y ahí en préstamo de libro, vamos a llenar el formulario, que yo les estoy mencionando, vamos a llenar el formulario, que les estoy mencionando, entonces como les digo, con los datos que están en el OPAC, van a llenar este formulario de becas, y lo van a enviar, ya cuando le envían, entonces no se comunican con las bibliotecas correspondientes, yo les diría, les recomendaría que tengan muy claro, cuáles son los libros que pidieron, en qué bibliotecas estaban, para que se comuniquen con las bibliotecas correspondientes, para hacer el préstamo, para hacer el préstamo, para todo el semestre, ¿verdad? Es una ventaja muy grande, porque ya ustedes, como quien dice, se despreocupan de estar pidiendo libro cada rato, ya se lo llevan, y con eso pues ya escriben todo el semestre, entonces sí es importante que tengan presente, cuáles son los libros que van a necesitar, para poder llenar el formulario. Perfecto María, este tema siempre ha sido un tema, de esos que son estrellotas, ¿verdad? Porque siempre complican un poco, a los pobres estudiantes, pero en fin, yo creo que está muy claro lo que dijiste, y Elian tiene una consulta, con Elian. Claro, este, en el formulario, ¿cuántos libros se pueden meter? ¿Hay como un máximo o algo así? Ajá, muy importante, súper importante, ya miras que en el formulario, se pueden ingresar cinco libros, a la vez, entonces es importante, sí, yo a veces les recomiendo a los chicos, ¿verdad? Pues busquen el libro, que sea más grande, o la más difícil de conseguir, a lo mejor si les pones una novela, y es chiquitita, pues no vale la pena tanto, mejor poner todos aquellos libros, que son de texto, que vamos a utilizar durante todo el semestre, para que aprovechen el servicio. Ok, y también, este, una vez que yo envío el formulario, ¿se puede modificar? No, Elian, gracias por preguntar eso, en el momento se me va, ¿verdad? Pero yo creo que es muy, muy importante, porque no, solamente lo pueden enviar una vez, entonces deben estar muy seguros, de qué es lo que están solicitando, y enviarlo, ¿verdad? Cuando ya saben que eso es lo que van a pedir, no lo pueden modificar, y solo lo pueden enviar una vez, entonces, estén muy, muy seguros, y como les digo, lo llenan muy clarito, con los datos que van a usar en el catálogo, si estén revisando, que ese es el nombre del libro, que esa es la asignatura, que ahorita ya la vimos, ¿verdad? Para que estén tranquilos, de que el material lo van a tener, y que tampoco lo dejen para el final, porque lo importante, es que haya disponibilidad de libros, ¿verdad? Para que lo puedan tener de una vez. Muchas gracias, Elian, por tus consultas, muy válidas, muy importantes, e igual, reforzar un poco, Maribel, que de repente, uno da el chance, de la primera semana, que ya están en clases, o para que sepan, cuáles son materiales que van a usar, y si algún cursillo por ahí, queda con algún profesor, que no, que no recomienda algún libro, pero después sí, entonces, que se pongan dentro del profesor, para, para que hagan este trámite, lo más antes posible, ¿verdad? Mari, también en términos del calendario, porque en la U, todo es contra calendario, ¿cuáles son, perdón, las fechas, que existen, para solicitar los libros, por beca? Verás que, siempre se abren los formularios, las primeras semanas, de cada semestre, en este caso, ahora, para este primer semestre, de 2021, están del 5 al 23 de abril, para que lo tomen ahí en cuenta, y pues recuerden, para que no lo dejen para el final, porque ustedes saben, de todo esto, que son formularios, trámites, las universidades, son súper estrictos, ¿verdad? Entonces, que no lo dejen ahí para el final, que lo tengan ahí pendiente. Sí, eso es importante, ¿verdad? Les refuerzo, del 5 entonces, al 23, ¿verdad? de abril. Ajá. Perfecto, que siempre estén como detrás, de esas fechas, porque si se les olvida, o se les pasa, chao, eso sería. Por el momento, no tenemos más consultas, Mari, entonces, si gustas, pasamos al siguiente tema. Voy a cerrar aquí, la página de beca, nos devolvemos a la página, del CIDI, y desde acá, comentarles, lo que son servicios, muy importante, estos servicios, siempre los hemos tenido, ¿verdad? Vieron que para todo el año pasado, ¿verdad? Era la maravilla, en realidad nos hicieron montones, porque son servicios virtuales, son servicios ahí, por medio de formularios, que ustedes no tienen la necesidad, de venir a las bibliotecas, para solicitarlos, entonces, ingresamos aquí, en referencia virtual, y tenemos una serie de formularios, ahora nos explica un poquitito, ¿verdad? en qué consiste el servicio, para que ustedes luego lo puedan leer, ahí se tranquilos todos, pero básicamente, son formularios, como les digo, de algunos de nuestros servicios, y nuestras herramientas, que ustedes pueden solicitarles de ahí, sin necesidad de preocuparse, si la biblioteca está abierta, o no, porque todos nuestros servicios, son virtuales, entonces, vean, por ejemplo, voy a, vamos a entrar acá, este es muy, muy usado, el de capacitación, en el uso de bases de datos, ven que yo, hace un ratito, les explicaba, lo que son las bases de datos, del CIDI, cuando ustedes ya, necesiten, o quieren utilizar, o aprender a utilizar una, o varias, por medio de este formulario, este se comunica con nosotros, para solicitar esta capacitación, ven que acá, llenan, bueno, en qué biblioteca, lo hacen la solicitud, el nombre de ustedes, sus datos, correo electrónico, muy importante, que lo pongan bien, bien clarito, verán, y aquí pueden agregar, qué es lo que están solicitando, acá en observaciones, ingresan todo lo que ustedes, consideren necesario, de todos modos, apenas nos llega el formulario, nosotros no comunicamos con ustedes, para ponernos de acuerdo, porque las capacitaciones, las estamos dando, por medio de la plataforma Zoom, entonces, nos comunicamos, y nos ponemos de acuerdo, a qué hora le sirve, y cuánta gente va a asistir, y todo esto, ¿verdad? Entonces, muy importante, el formulario de solicitar capacitaciones, y el otro formulario, que me gustaría que veamos, los demás, yo los invito, para que ustedes luego, lo revisen, y vean también, que son muy útiles, pero está este, de transferencia digital, de documentos, en el transferencia digital, voy a seguir acá, un poquito, ustedes, como yo les decía, anteriormente, ya revisan en el OPAC, en el catálogo, qué es el material, que necesitan, entonces, ingresan, a la biblioteca, donde ese material está, y este, formulario de transferencia, lo que nos permite, es que ustedes, se soliciten, que se les digitalicen, algunos materiales, que por alguna razón, no pueden tener, de manera física, en este momento, entonces, llenan acá, sus datos, y acá está la solicitud, para que las hagan, pueden hacer tres, en cada formulario, si ocupan alguna observación, entonces, igual, hacen la solicitud, y nosotros nos comunicamos, con ustedes, depende del material, en realidad, lo que hacemos, es enviarles, una, una, copia, una, la tabla de contenido, en realidad, como primera opción, para que ustedes nos digan, qué necesitan, y poder digitalizarles, lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, es muy importante acá, llenan completo, con todos los datos, eso es muy, muy usado, muy importante, sobre todo, como les digo, el año pasado, lo usamos un montón, y este año, pues, también me imagino, que va a ser bastante utilizado. Perfecto, Mari, me parece que Elian, tiene otra consulta. Sí, este, bueno, para esto, las charlas, serían grupales, o individuales, puedo hacerlas para mí. Ajá, Elian, gracias, como gusten, como ustedes necesiten, nosotros damos charlas grupales, a veces el profesor nos pide, que debemos charlas a todo el grupo, de una vez, a veces, llega una persona solita, y nos dice, bueno, yo quiero aprender a utilizar, ¿verdad? de lo que vi aquí en la página, nosotros le damos la capacitación, solos, a veces hacen grupos, los compañeros de la tecina, los compañeros que vienen saliendo, a los colegios, porque todavía andan ahí juntos, y tienen un fin común, ¿verdad? como ustedes gusten, nosotros damos capacitaciones, como ustedes la necesiten, y de cualquiera de las herramientas, que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, también nos dicen, ¿de qué necesitan la capacitación? Gracias, Elian, una consulta bastante útil, por lo demás. Mari, ¿cuánto tiempo tarda, en el proceso de envío, de un material solicitado, por transferencia digital? Vieras, eso es un poquitito, como complicado de contestar, porque en realidad, la, se va haciendo, conforme van llegando las solicitudes, ¿verdad? Y depende mucho, como del momento del semestre, hay momentos, donde hay muchísimo material, para digitalizar, entonces, por supuesto, que tardamos un poquitito más, pero, hay momentos, donde, pues, va a llegar, en realidad, el material se va, digitalizando, como va llegando, ¿verdad? Entonces, como les digo, depende mucho, de la cantidad de material, que hay en ese momento, para digitalizar. Ok, y, un poco el tema, que trataba Elian ahorita, ¿qué tipo de charlas son las que ustedes brindan? Digamos, yo puedo solicitar una charla en relación a cómo se utiliza el OPAC, otra charla en relación a cómo se utiliza una base de datos, o cómo es la mecánica que ustedes trabajan. Yo creo que nosotros somos como muy, nos podemos adaptar, ¿verdad? a lo que la persona necesita. Bueno, la capacitación de las charlas, pueden servir de todo, las herramientas que van a ver en la página, ¿verdad? De gestores de referencia, de sistemas de citación, de bases de datos, del uso del OPAC. Todos ustedes ven ahí, pueden solicitarlo. Si lo pueden solicitar, de una sola cosa, o de varias, eso depende mucho de la persona, depende mucho del grupo, del tiempo con el que cuentan, ¿verdad? Y aquí hay como de todo, ¿verdad? Hay personas que le dicen a uno, vea, yo tengo 20 minutos, explíqueme, y uno pues en 20 minutos le hace un extracto de lo que la persona necesita, ¿verdad? Claro. Hay personas que le dicen a uno, bueno, si no, yo tengo dos horas, entonces quiero que me explique esto, y esto, y esto, y esto, ¿verdad? A veces depende mucho de lo que la persona nos diga, entonces nosotros ahí nos adaptamos, ¿verdad? Y que nos indiquen como en cuestión de tiempo, de cantidad de recursos que quieren que les expliquemos de una vez. Hay personas que nos dicen, yo prefiero primero bases de datos, luego algún sistema de citación, otros prefieren todo junto, ¿verdad? Es disponibilidad también de tiempo de las personas que lo solicitan. Perfecto, Mari. Por el momento no tenemos otras preguntas, ya casi terminamos, chiquillos, porque no se nos aburran. Y vamos con el siguiente tema, si gusta. Me interesa mucho que veamos acá también, dentro de los servicios, les decía que brevemente contarles lo que son las bibliotecas accesibles, para todos y todos, ¿verdad? Que en realidad es un programa que inició desde el año 2002, como ustedes lo ven ahí. Y básicamente lo que hacemos es brindar los servicios, una gran cantidad de servicios, prácticamente los mismos que vimos ahorita en los formularios anteriores, de referencia virtual, pero para personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, si tienen discapacidad visual y nos solicitan un material, igual se les digitaliza de una manera un poquito diferente, como la persona lo necesite. Y otra gran cantidad de servicios. ¿Qué es acá lo importante? Que si ustedes lo necesitan o conocen a alguien que lo necesite, que se comunique con nosotros, ¿verdad? Ya nosotros les explicamos muy bien el servicio, la persona nos cuenta que lo que necesita es algo muy personalizado, ¿verdad? Pero que sepan que ahí está, al servicio de todos los que lo ocupan. Perfecto, María. Gracias, Alex. Y ya como dijiste, ya para terminar y que no se nos cansen, ¿verdad? Pues está acá todo lo que son los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que sepan que en todo momento siempre hay alguien, siempre vemos compañeros que estamos pendientes de lo que ustedes necesiten. Hay muchos medios de, por ejemplo, les voy a explicar desde la página en la parte superior. Tenemos un enlace al Facebook, tenemos un enlace al Instagram. Y desde estos dos, pues tenemos todo lo que son comunicaciones, avisos, pueden desde ahí también hacer sus consultas. Tenemos el canal de YouTube y ahí tenemos una serie de capacitaciones que ya yo se las recomiendo montones. Porque la ventaja, pues por supuesto, es que ustedes la pueden ver las veces que necesitan, ¿verdad? Entonces, están ahí para que se suscriban y estén pendientes de todo lo que vamos subiendo. Tenemos una lista acá de teléfonos para consultas. Esa lista de teléfonos está completamente actualizada. Yo les decía al inicio que muchos de los servicios van a tener que comunicarse por el momento directamente a cada biblioteca. Entonces, acá está la lista de teléfonos de las bibliotecas con los horarios, ¿verdad? para que ustedes puedan comunicarse directamente y preguntar todas esas dudas, ¿verdad? ¿Ocupo un libro? ¿Cómo que hago? ¿Cómo me lo prestan? ¿Cómo me lo puedo llevar? Todo esto, ¿verdad? También tenemos acá en la misma página, ¿verdad? Los correos a los cuales ustedes se pueden también comunicar, hacer consultas, cualquier duda. Y muy importante, tenemos acá el chat, el chat de preguntas del bibliotecólogo, donde se van a comunicar de manera inmediata con algún compañero bibliotecólogo, que ya sea que les va a solucionar la consulta en el momento, o si es algo un poquito más complejo, pues lo va a pasar con algún otro compañero, ¿verdad? Ya para, qué sé yo, para ponernos de acuerdo si lo que ocupaba era una charla o algo un poquito más elaborado, reunirnos para poder ayudarle. Entonces, que sepan que no es tan solo, como dijo Alex al inicio, ¿verdad? Siempre hay alguien que los va a poder apoyar. Hay muchísimos canales de comunicación y pues que no se queden con las dudas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mari. Elian tiene otra consulta. Sí, ahora que estabas hablando sobre ir a las bibliotecas y todo eso, ¿cómo sé yo? ¿Cuáles bibliotecas están abiertas y dando servicios presenciales en este momento? Verás que solamente por medio de la lista acá de teléfonos que te decía, ¿verdad? Sería la manera de comunicarse directamente con la biblioteca, que en este momento te interesa visitar, que si yo estoy poco en Punta Arenas, ocupo ya la biblioteca de allá, me comunico directamente con ellos. Y lo otro pues sería estar pendiente de las redes, que también en las redes vamos actualizando todos los horarios cada vez que nos indican algún cambio. Perfecto, Elian, carguísima con esa consulta también que es fundamental. Como les anunciamos, ya de esta manera empezamos ya el fin de esta transmisión. No queremos retirarnos sin recordarles que la próxima presentación sería el 5 de abril, igual a las 3 de la tarde, justamente con la temática parecida a la de hoy, ¿verdad? Que es sobre mentores de bibliotecas. Además, queremos recordarles que nuestras redes sociales serían las de YouTube y Facebook, como para que revisen y reverifiquen un poco lo que hemos estado tratando. Y Mari, tenemos por acá una pregunta, que he dicho que hay otra pregunta, de José Amador. Muchas gracias, don José, por estar con nosotros. Te consultan que, ¿cómo se pide en préstamo de libros si se tiene beca? Es un poco la temática que vimos, ¿verdad? Como un repaso a lo que está solicitando. ¿Cómo me dice que se llamaba? José Amador. Ok, gracias, José. Tendrías que entrar, voy a ingresar nuevamente un momentito a la página de becas, ¿verdad? Entras a la página de becas. Acá estamos en la página de becas, becas.ucr.ac.ucr. Y recordar que tienen que hacerlo durante este primer semestre 2021, del 5 al 23 de abril. Usted tiene chance de enviar el formulario. Entonces, vas a ingresar acá, donde dice Solicitud de Beneficios. Acá vamos a ingresar el número de canel. Acá vamos a ingresar la contraseña. Y acá vamos a ingresar donde dice Solicitud de Beneficios Complementarios. Ingresamos donde dice Continuar. Hasta que llegamos acá a Préstamo de Libro. Ahí nos va a aparecer un formulario. Ese formulario lo tienes que llenar con tus datos y con los datos que vamos a tomar de los packs, del catálogo automatizado de la biblioteca. Que fue el que explicamos hace un ratito. Vamos a llenar el formulario y lo vamos a enviar con mucho cuidado porque solamente se puede enviar por una vez, ¿verdad? Que esté seguro que cuando ya lo va a enviar, eso sea lo que necesitaba. Y si tienes alguna duda más específica, algún problemita, que algo te pasó, pues ahí sí ya te comunicas con nosotros directamente por alguna de las redes, ¿verdad? Para ya ayudarte como de una manera más individual. Perfecto, Mari. Por acá nos están consultando también si puedes repetir un poco el proceso para los estudiantes que no tienen beca. Es decir, como para que ellos un poco se les aclare el concepto de que no solamente los de beca tienen opción a sacar libros, ¿verdad? Y tal vez, me disculpas, recordarles que el acceso al catálogo es acceso público para tanto estudiantes universitarios como estudiantes no universitarios. Entonces, pueden ingresarlo en cualquier momento. Ahora entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues simplemente vas a buscar acá el libro que necesitas. Voy a ingresar otra vez al de Inteligencia Artificial. Vamos a ingresar en el libro que necesitas. Uno, pues, revisa los títulos, ¿verdad? Vamos a revisar ahí cuál. Y vas a anotar la asignatura y te vas a fijar en qué biblioteca está ese material. Y por lo menos en este momento, ¿verdad? Corresponde entonces ir a la lista de teléfonos que tenemos en la página principal, anota los datos de los pasos y te vas a sacar la lista de teléfonos para consultas, buscas en la biblioteca donde está ese material y ahí vas a llamar y vas a preguntar cómo están trabajando, si están trabajando con cita, si están enviando el documento en otro formato, o sea, le preguntas ahí a la persona, ella te va a decir cómo vas a hacer para obtener ese material de manera física. Y el material, pues, se presta de acuerdo a la colección a la que pertenece. Ahora, nosotros en las bibliotecas tenemos muchas colecciones diferentes. Poco a poco ustedes van a irlas conociendo, se van a ir familiarizando con esto, pero depende de la colección, así se presta por ocho días, quince días, ¿verdad? Eso depende mucho. Entonces, es importante ahí, ahí te van a decir por cuántos días te lo van a prestar. Si tienes alguna duda, ¿verdad? O por alguna situación, pues, igual se comunica por medio del chat o por medio de nuestras redes, ¿verdad? Ya con el, puedes hacer ya como listado lo que necesitas y ya con eso te comunicas para que los compañeros se ayuden ya más específicos. Perfecto, Mari. También tenemos otra consulta. Qué dicha, Dani Miranda. Muchas gracias por tu consulta. Dani nos consulta, ¿se necesita alguna capacitación previa o requisito para poder acceder a las bibliotecas? Dani, gracias. En realidad, eso depende. Hay muchísimas personas que prefieren llevar una capacitación solitos, ¿verdad? Porque quieren manejar todo al 100%, ¿verdad? No perderse en ninguna de esas herramientas. Pero hay otras, no es algo obligatorio. Es a gusto, ¿verdad? Hay personas que prefieren, sí, hacer una capacitación de todo o una capacitación de alguna de las herramientas, ¿verdad? En específico. Otras, pues, lo dejan para el momento en que el profesor se lo pida o lo dejan para cuando lo necesitan. Eso va a gusto de ustedes. No es obligatorio. Es recomendado, por supuesto, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Perfecto, Mari. Igual retomo algunas cuestiones que dijiste que a continuación, después de que terminemos, vamos a poner ahí una imagen con información tuya, Maribel, para que puedan hacerte consultas. En realidad, son muy bienvenidas las compañeras referencistas de todas las bibliotecas son personas muy accesibles. Ellas van a estar siempre en toda la disposición de poderles contestar sus consultas, darles charlas y demás. Ellas son muy accesibles y ojalá que tomen en cuenta la información, ¿verdad? Entonces, a continuación, vamos a exponerles a ustedes la información de Maribel. Yo creo que es el momento, porque no tenemos otra consulta por acá, de irnos despidiendo. Elian tuvo un asunto con el internet, qué pecado, se nos desconectó así de un pronto a otro. Entonces, si querés, Maribel, nos despedimos. Perfecto. Bueno, pues, recordarles la invitación, ¿verdad? Que todos los que desean una capacitación de algo específico se comuniquen con nosotros, no solo capacitación, cualquier duda, recomendación, ¿verdad? La idea es que sepan que tienen, como les decía, una gran cantidad de personal que está dispuesto a ayudar a los personal calificados y ayudarlos en todas sus investigaciones, que no se sientan solitos, que no se queden con las dudas, ¿verdad? Que sepan que tienen un montón de gente ahí para contar y un montón de herramientas y van a ver cuando ustedes las conozcan, se van a asombrar de la ventaja que esto les da, ¿verdad? Y cómo les va a facilitar toda su vida durante todos los años de estudio. Y agradecerle montones, ¿verdad? Bueno, Mariam, a Alex, a todos los chicos que preguntaron y que sepan pues que pueden seguir con nosotros ahí en comunicación. Perfecto, Maribel. Nada más para decirle, perdón Alex, que ya, ya volví. Bienvenido, vecino. Sí, no, que muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias también por toda la, por contestarme las consultas y todo bien, creo que ya queda un poco más claro sobre todo este tema que yo la verdad estaba un poco muy confundido y muchas gracias por las guías que están haciendo y por la información. Perfecto, Leán, que dicha que regresaste con nosotros. Sí, este, Mari, muchísimas gracias por tu exposición, fenomenal como siempre. Les reitero la invitación para las posteriores fechas, el próximo lunes 5 de abril a las 3 de la tarde con mentores de biblioteca, nos acompañará otra referencista, Mercedes, y esperamos tenerlas por acá. Entonces, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!